Estamos en la venta de las porciones de baña cauda para entregar. En este caso se entregan el viernes la porción de baña cauda sola, porque algunos preguntan si es con verduras. No, sería la salsa sola, sola. Cada uno después en su casa la come como quieran, ¿cierto? Algunos con verdura, otros con ravioli, otros con fideos. Pero en este caso es nada más que la salsa. Y la tarjeta que está a la venta cuesta 250 pesos y son dos porciones, o sea es medio kilo. A diferencia del año pasado habíamos hecho diferente. Bueno, este año quisimos innovar a ver si le damos un mejor servicio a la gente. ¿A partir de qué horario se pueden retirar, en qué lugar y cómo se puede conseguir la tarjeta? En la institución hoy va a estar cerrada, y así que se puede solicitar a cualquiera de los integrantes de Familia Piemontesa. En este caso yo tengo Hernán Trocero, Elina Blanchetti, Susana Sarans, de los que me voy acordando, Janina Borancea, todos ellos, todos tenemos tarjeta para la venta. Y si en el supuesto caso alguno no tengamos, de los que nombré, las conseguimos, porque hay para la venta. Y se va a retirar el día viernes a partir de las 11.30 de la mañana. Cosa que ya llegás a tu casa para el mediodía ya con la baña cauda lista. Bien, ahí en Sociedad Italiana, obviamente. Sí, en el Zoom que está ahí al lado de la confitería de Sociedad Italiana, tenés el pasillo, entras allá en el salón, en el Zoom, ahí va a estar la entrega. ¿Cómo viene la venta, Clemont? Bien, muy bien. Hicimos un recuento anoche y llevamos más de 400 porciones vendidas. Así que, pero tenemos, no hay ningún problema, porque este año nos reaprovisionamos, porque el año pasado hubo gente que se quedó sin y a último momento vino mucha gente a comprar y no teníamos más. Así que para este año quisimos que nadie se quede sin. Así que todos los que quieran y tengan deseo de comer, o que no consigan los elementos, porque nosotros nos proveímos de la crema, porque según lo que nos dijeron, esta semana no se iba a conseguir y aparte los costos que iba a tener la crema. Aquellos que no hayan adquirido la tarjeta, ese mismo día, ¿se pueden acercar a retirar una porción, dos porciones o lo que necesiten? Sí, por lo menos hasta el momento de lo que tenemos vendido alcanza. Esperemos que se venda mucha más, pero por lo que nosotros tenemos pensado preparar y lo que llevamos vendido, sí va a haber para ese mismo día. Pero que se anticipen que la vayan comprando. ¿Cuántas porciones pretenden? Tenemos todo preparado para 800 porciones. El primer domingo de julio, que si no me equivoco, creo que cae día 7, si no me equivoco, el primer domingo de julio se va a hacer la fiesta de la Baña Cauda. En el Salón del 9 ya tenemos reservado el salón y bueno, cada año pretendemos hacerlo cada vez más grande.